Les voy a contar la historia de un amigo Un amigo muy amplio, de la barriga y de mucho talento Siempre se le veía en su cabajayo Es un ranchero bien montado, bien plantado en su caballo Es muy galán Tiende corrales con borregos, es granjero y ganadero Y de mujeres un centenar No se me diga mi compadre, una cada tres días Es muy valiente y de buen diente Amigo del presidente Y treinta y seis de pantalón Pues eso dice él Tiene suerte, tiene pella Las mujeres enloquecen Mi compadre es todo un león Todas las chicas elegidas lo conocen Todas las tardes en su cuaco siempre pasa como rayo Pero loquillas no saben que el que sufre es el caballo Pues oye, mande cien kilos de puras virtudes y sabiduría arriba del vallo Oiga Cuando haya baile, ahí lo verán Todas las chicas hacen fila pues con él Quieren bailar Con él se mueve, vaya y para Les da tres vueltas y las quiebra La levanta y las voltea Con el bol las contonea Y otra vez vuelve a empezar Trabarán Con su barriga enamorará Y sus palabras al oído Cariñitos y de playa Policitas y chocolatas Tuchitas y sus jacubatas Polomitas y en el cine Y a todas conquistarán Todas las chicas elegidas lo conocen Todas las tardes en su cuaco siempre pasa como rayo Pero los que ellas no saben que el que sufre es el caballo La gente del pueblo se preguntaba ¿Por qué mi compadre seguía gordito si todas las tardes subía a la loma? Pues es que el flaco era el caballo Cuando haya baile, ahí lo verán Todas las chicas hacen fila pues con él Quieren bailar Con él se mueve pa' allá y pa' acá Desa, tres vueltas y las cibras La levanta y las voltea Con el bol las contonea Y otra vez vuelve a empezar Trabarán Con su barriga enamorará Y sus palabras al oído Cariñitos y de playa Policitas y chucalatas Tuchitas y juguantes Polomitas y en el cine Y a todas conquistarán Válgame la barriga, señor cansancio Pues se me va el aire, oiga A todas conquistarán Oh, 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 oh Gracias por ver el video